Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Uno de los conventos más antiguos de León era el convento de Santo Domingo, por eso esta plaza, la de Santo Domingo, recibe ese nombre. Nos situamos en la época del ensanche, cuando se reconstruye nuestra ciudad de León, a principios del siglo XX. Don José Ajenjo, vamos a hablar de la plaza de Santo Domingo. Pues sí, esta plaza lleva el nombre, como apuntas, de Santo Domingo, aquel santo fundador de este convento tan primitivo y tan antiguo, de la época del de San Claudio y del convento de las Carvajalas y otros, que se ubica ahí, como tú muy bien apuntas. El convento de Santo Domingo sufrió, pues como otras, las invasiones de Almanzor y otros desastres que tuvieron estos monasterios de la ciudad de León, y con el tiempo se derrumba, se exclaustra y los monumentos y las obras que tenían se dispersan. Tenemos un registro histórico de que parte de las obras arquitectónicas y, sobre todo, de esculturas y demás de piedra, estuvieron depositadas, como muy bien apunta el historiador, don Manuel Gómez Moreno y don Mariano Domingo Bergueta, a la entrada de la ciudad de León, muy cerca del convento de San Francisco. Parece ser que este convento sufrió avatares y después lo compran las Agustinas Recoletas. Las Agustinas Recoletas están un tiempo aquí hasta, como apuntabas tú antes, hasta el ensanche de la ciudad de León. Y la muralla le cercaba por este lado y salía de la misma iglesia aquí de San Marcelo, pues pasaba la muralla y ahí en el centro, casi donde está ahora el reloj, estaba la Torre Almanzora. Y esta muralla se unía a la muralla que baja de San Isidoro. Desde lo que hoy ocupa el Hotel Oliden y lo que ocupa ese edificio que fue el Banco de Fomento, que se edifica sobre el antiguo monasterio de Santo Domingo y, posteriormente, monasterio de Agustinas Recoletas, eran todo prados hasta el Bernesga y hasta el monasterio, o lo que podríamos decir, el convento de San Marcos. Eso eran todo prados. Bueno, estamos viendo imágenes de todo ello. Es increíble el cambio que ha pegado, ¿no? Sobre todo el edificio que tenemos justo detrás, que es donde estaba ese convento, que no tiene apenas 30 años de vida. No, ese edificio en los años 60, en los años 70 se edifica y resulta que está edificado sobre el mismo solar que quedó de la parte del convento del ensanche. La misma Gran Vía de San Marcos, al inicio aquí, está dentro de lo que era el terreno, el terreno que pertenecía al convento de las Agustinas Recoletas o a lo que era el patio, el convento de Santo Domingo. Bueno, aquí estaba el edificio Pallarés, el Instituto Juan de Lencina. ¿A partir de qué había en Ramón y Cajal? Desde el Instituto Juan de Lencina, anteriormente al Instituto Juan de Lencina, hasta la Iglesia de San Isidoro, pues eso se llamaba el rastro. Ahí había un ferial y había una de las puertas que se llamaba la puerta del rastro y pues literalmente eran todo prados. Bueno, pues hasta aquí la historia de la Plaza de Santo Domingo. 60.000 leoneses han dicho adiós a su tierra desde 1950. Adiós a la minería. Todo se cierra. Los pueblos y nuestras tradiciones se mueren. Y nuestros políticos nos venden en Valladolid.